Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar en este caso sobre los agroquímicos, temas que venimos siguiendo en este último tiempo aquí en la región, puntualmente por lo que fue este pedido también de distintas multisectoriales, distintas agrupaciones que tenemos aquí en nuestra región, que obviamente están pidiendo por una ley clara de agroquímicos, una ley que desde hace muchísimo tiempo se viene impulsando en toda la provincia de Santa Fe y que no ha tenido por lo menos el aval político dentro de la legislatura para tratar de tratar lo que son estos temas tan complejos y tan delicados para la salud, nada más y nada menos, de muchísimos vecinos de aquí de la provincia de Santa Fe. Y vamos a hablar de este tema porque gracias a lo que fue en este caso un proyecto de la multisectorial Paren de Fumigarnos, acompañados por el Edil Carlos del Frade, se pudo ingresar este proyecto de ley de agroquímicos que para entender un poco de qué se trata y para saber un poco más estamos en contacto con Sergio Rosito, Sergio es parte de la multisectorial Paren de Fumigarnos, quien nos va a comentar un poco sobre esto. Sergio, ¿cómo te va? Buen mediodía. Hola, buen mediodía Juan. ¿Cómo andan? Bien, todo muy bien. Bueno, contanos un poco primero esta ley, ¿no? Que han trabajado desde hace muchísimo tiempo y bueno, gracias a el Edil Carlos del Frade van a poder entonces ingresar dentro de la legislatura. Sí, sí, sí. Este proyecto se ha perdido cinco veces en el Estado parlamentario. Digamos, esta es la quinta vez que, la sexta vez que se entrega. O sea, cinco veces se entregó y bueno, los diputados no lo han tratado, no le hicieron caso, lo dejaron caer y ahora bueno, el diputado de Fade lo entregó este lunes, acompañado con la firma de Chustiñane, Palo Oliver, la diputada, no me acuerdo, hay dos diputadas también que lo han firmado. Sí. Y bueno, lo volvimos a entregar a ver qué sucede. Y el año pasado, creo que te había comentado, había ingresado un proyecto, otro diputado, en Barcelona. Sí. Ingresó un proyecto muy similar a nuestro, pedía menos cantidad de metros de resguardo y bueno, nos pedía la formidación aérea. Claro. Pero como es mejor que la ley actual que tenemos, entonces lo apoyamos. Bien. En noviembre estuvo media sanción por parte de la Cámara Baja y ahora el primero de mayo de este año el Senado lo dejó caer. No, no lo trató. Tal cual. Sergio, ¿cuál es la sensación, de acuerdo a lo que fueron aquellos proyectos que habían presentado en la Cámara de Diputados que no se trató, a lo que es este nuevo proyecto que se presenta o que por lo menos ingresa dentro de la Cámara de Diputados? ¿Es la misma sensación que por ahí tienen con respecto a otros años? ¿O piensan que por ahí este año se puede llegar a tratar? ¿Hay otro compromiso por parte de los diputados, de los senadores? Yo pienso que tiene más posibilidad este año. Tiene más posibilidad por el proyecto a nivel nacional que entregó el diputado Broto. Es muy similar al nuestro. Se pide 1.500 de resguardo. A dos años la previsión de las fumigaciones aéreas. Es muy, muy similar. O este con Averia es muy similar al nuestro. Así que, bueno, vamos... No simplemente se hizo entrega por medio del diputado del FRADE nuestro proyecto de la legislatura, sino que vamos a oposar el proyecto del diputado Rosso también. Bien. Tenemos un poco más de esperanza aquí. Bien. Sergio, ¿este proyecto fue realizado por la multisectorial en conjunto con el diputado del FRADE? ¿O era un proyecto que ya venían trabajando ustedes que se lo acercaron al diputado Carlos del FRADE para tratar de hacer ingresos dentro de la legislatura? Este proyecto ya viene de años. Como te digo, perdido el estado parlamentario cinco veces. No, no, lo hicieron los compañeros, los más antiguos, del parque de fumigado. Bien, perfecto. Bueno, acá estábamos leyendo algunos de los ítems. Prohibición de fumigaciones a menos de 1.500 metros en pueblos, ciudades y escuelas rurales. Esto me quiero centrar acá, Sergio, porque dentro de lo que es la ley provincial hoy, ¿cuál es la diferencia sobre lo que es esta aplicación de proyecto de ley? Porque uno, cuando se pone a investigar, cada municipio, cada comuna, determina sus propios metros. ¿Esto es así? ¿Vos sabés que a nivel nacional, la ley marca 500 metros de resguardo? Y hay algunas excepciones que te pueden llegar a tomar para fumigar dentro de esos 500 metros. Pero si hay caceríos cerca, hay escuelas rurales, espejos de agua, esa ley no tiene el precedente, no debe aplicarse. Y sin embargo, en las comunas se aplica. Las comunas lo que tienen que tener, digamos, una ordenanza superior a la ley provincial, no inferior. Pero sin embargo, ellos se toman de los 500 metros para abajo. Como usted cree, en Pueblo Lundino tenemos 100 metros nada más. En lugares que tienen 30, 70, otros 300. Claro. Siempre de los 500 para abajo. Claro. Pero bueno, en algunos lugares hubo un punto de amparo, un parque jurídico donde se continuó 300, 1000 metros. Pero no porque los presidentes comunales o los dependientes que hicieron. Claro, tal cual. Sergio, una vez que ingresa este proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados, ahora, ¿cuáles son los procesos a esperar? Porque seguramente debe pasar por comisiones para después ver si se puede llegar a tratar. ¿Cuál es la información que tienen ustedes? Y ahora recién está entregado. Recién, recién está entregado. Tiene que arrancar por la Comisión de Salud y ahí llegar a la Constitución. Tiene un trayecto. Tiene un trayecto largo que calculo que va a depender de la insistencia nuestra y de la insistencia de los diputados y las diputadas que firmaron el proyecto para que eso se acelere. Y una vez llegado al restinto, digamos, que lo trate tras la Cámara Baja, bueno, que le den media sanción y después veremos qué pasará con los nuevos senadores. Claro, exactamente. Sabemos qué pasa porque ellos son los que tienen la última palabra. Sergio, de las sanciones severas para quienes los incumplen, ¿esas sanciones están dentro de este proyecto o va a ser el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe quien va a ser el encargado de controlar esta ley y de imponer cuáles van a ser las sanciones para quienes incumplan en el caso de que obviamente esta ley se aplique, se apruebe? Mirá, lo que dice en el proyecto los que se van a encargar de que se cumpla la ley pedimos nosotros pedir al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Bien. Tendrían que ser ellos y no el Ministerio de la Producción como está atiendo ahora porque eso no juega en contra. Claro. Perfecto. No van a sancionar una ley que les perjudica eso. Prefieren perjudicar la salud de la población y no te volvieron. Totalmente. Sergio, te agradecemos mucho por el contacto. Es muy interesante. Ojalá que se encuentre el compromiso de los propios diputados, de los propios senadores para tratar esta ley tan importante para la salud. fundamentalmente de muchos vecinos que hoy lo están sufriendo. Esta aplicación de agroquímicos. El otro día también comentábamos acá de una vecina de Andino que mediante lo que fue incluso un propio en este caso una consulta que hizo ella en un laboratorio de Mar del Plata le dijo que tenía glifosato en la orina. O sea que es una situación preocupante que seguramente se charla y se vive con los vecinos. Sí. En esta situación todavía estamos esperando la respuesta del presidente comunal para una reunión para hablar acerca de este tema a ver qué va a hacer al respecto y si nos va a cambiar la ordenanza o no. Porque si no habrá que iniciar una campaña y empezar el análisis a los vecinos. Si uno tiene uno tiene quiere decir que todos quienes están cerca del campo tienen. Yo vivo acá a Barilla del Campo también. Claro. ¿Y son son normales las fumigaciones Sergio? Acá el campo donde estoy yo este año no han fumigado. Siembra así hasta la orilla pero este año no han fumigado y el año pasado es fumigado una sola vez. Pero los campos de orilla a la ruta esos son más complicados. las agencias que han fumigado no han fumigado en las condiciones climáticas correspondientes uno que han fumigado de noche también hasta que no se pide el permiso a la comuna para que se fumigue de noche no. Acá está prohibido la Andino. Claro. No, para esos campos que acá donde tú y yo por suerte o por insistencia no sé el dueño de este campo que no sé quién es no, este año no fumigó el año pasado fumigó una sola vez de unos 300 metros de distancia del ejido urbano. Más allá de lo que le permite el presidente comunal para hacer ordenanza comunal. Sergio, te agradecemos mucho por el contacto y seguiremos de cerca seguramente todo lo que pueda llegar a surgir de ahora en más. Muchas gracias. Dale, dale. Yo agradezco mucho a ustedes que siempre estén ahí. Un abrazo grande. Para colaborar con esto. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Sergio Gorocito es, como decíamos, integrante de la multisectorial Paren de Fumigar. Nos ingresó, como decíamos, el proyecto a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Se presentó este proyecto y hay que ver también quiénes son los que acompañan lo que es esta presentación. Son las diputadas Damaris Pacchiotti y Matilde Bruera, Lucila de Ponti, los diputados Rubén Giustiniani, Fabio Palo Oliver, basados, como decíamos, en la histórica lucha de la organización Paren de Fumigar. Incluso también con el aval del propio diputado Carlos Delfrade, que hace también el ingreso a lo que es este proyecto, como decíamos, muy interesante y un proyecto tan importante también para lo que es fundamentalmente la aplicación de los agrotóxicos. Un tema tan complejo que se tiene que llevar absolutamente todas las discusiones y todos los debates en distintos sectores de la Cámara Baja, de las Cámaras Altas, de lo que es los distintos distritos en los cuales hoy el agro predenomina lo que tenemos aquí en nuestra región y que siempre no existe el compromiso político ni por parte de muchos diputados ni por parte de muchos senadores. Lo decía el propio Sergio Borocito recién cuando hablábamos. Se ha caído tres veces parlamentariamente lo que es este proyecto. Entonces, si no hay un aval político, si no hay un compromiso para tratar nada más y nada menos la salud de la gente, es muy difícil de que estas cosas se puedan llegar a solucionar o se puedan llegar a tratar de buscar si se quiere una norma que implique ese control. ¿Por qué? A partir de lo que es esta última normativa que se ha conocido y que vemos a nivel nacional se ubican los 500 metros y después cada municipio y cada comuna reglamenta su propia medina. Bueno, este tema necesita del aval político, necesita del compromiso político como siempre decimos porque en este tema de pandemia que estamos hablando de la salud de la gente este es el otro tema también cuando hablábamos de la salud de la gente y de la aplicación de agrotóxicos y de agroquímicos y son muchas los estudios que han dado en distintos lugares de aquí de la región en este caso pueblos que están cerca de lo que son las áreas rurales de muchísimas personas que lamentablemente se enferman producto de lo que es la aplicación de estos propios agrotóxicos. Es muy importante y ojalá que este año tenga el aval político y tenga el compromiso de la Cámara Baja y de la Cámara de Alta de la provincia de Santa Fe para que se pueda llegar a tratar esta ley que tanto hace que se viene impulsando y que lamentablemente siempre no ha tenido un final feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!